El primer episodio de Moon Knight dejó el listón muy alto para el siguiente y me daba miedo que no estuviera a la altura, pero este segundo episodio me ha gustado mucho también. El inicio de la serie fue tremendo, pero dejaba muchas preguntas a los espectadores que no conocen al caballero Luna de los cómics. Steven va a trabajar al día siguiente del incidente en el museo, se preocupa porque hay destrozos. Eso significa que todo fue real y va con el guardia de seguridad a revisar las cámaras de seguridad. En las grabaciones ocurre todo como en el recuerdo de Steven, pero no hay rastro de los animales mitológicos que supuestamente son chacales y dan a entender que el protagonista está loco. En el episodio anterior se ve que algunas cosas caen al suelo por la persecución de los chacales, pero al revisar las grabaciones todo está bien. ¿Sería posible que Mark poseyera a Steven, repitiera toda la acción, manipulara después las grabaciones y así quedara Steven como un loco? Porque Steven le dice al de seguridad que el de las grabaciones no es él. Al cargarse a los chacales Mark había tomado el control y es quien se fue del museo, pero Steven al principio comentaba que él es el de las grabaciones y ahora dice que no. Además, Mark se da cuenta de las cámaras y se queda mirándolas fijamente por un momento. Esto es algo un poco raro. También, si Mark no quería que Steven se involucrase, podría haber arreglado lo del museo para que no le despidieran. Pero es que si haces que otro aspecto más de su vida se venga abajo, Steven no va a tener otra opción. En el episodio 1, Steve encontró unas llaves junto al móvil de Mark en su apartamento. Ahora se va a una empresa de trasteros o almacenes y resulta que el encargado le conoce. Es de uno de los trasteros y ahí encuentra el escondite de Mark para cuando toma el control del cuerpo de Steven. En el escondite principalmente hay una cama y una maleta. En esa maleta están el pasaporte de Mark, dinero, una pistola y el escarabajo dorado. Quizás es el momento de aclarar las cosas y Mark habla con Steven desde su reflejo. Le dice que es el avatar de Konsu, el dios egipcio de la luna. Konsu puede elegir a una persona para tener poderes y ayudarle a cumplir una misión. En este caso, el elegido fue Mark y esto puede revelar algo importante. Ahora sabemos que Steven solo tiene dos personalidades, la suya y la de Mark. Pero Mark no queda claro si es una segunda personalidad de Steven por un trastorno de identidad o si es una segunda personalidad generada por haber sido elegido como avatar de Konsu. Es posible que los avatares que eligen los dioses resulten en una nueva personalidad de esa persona hasta que cumplen después con su misión. Por eso Mark le dice varias veces a Steven que en cuanto cumpla su cometido se marchará y le dejará tranquilo. Pero entonces, ¿qué ganaría Mark con todo esto? Ahora lo vemos. Konsu se aparece ante Steven en una escena muy chula en la que le persigue por los pasillos de la empresa de trasteros y le dice que devuelva la bolsa a Mark, porque Steven estaba asustado y empezó a huir con la bolsa de Mark. Por el camino, Steve se encuentra con Layla. Ella le dice que él es Mark y no le cree cuando le comenta que es Steven. La pide que le lleve a su apartamento y se marchan en su moto. Ya en el apartamento, Steven descubre que tiene muchos gustos en común con Layla y le sorprende que ella fuese hasta allí para firmar el divorcio con Mark, porque parece ser que él es un poco imbécil. Ahora Mark habla a Steve desde unos reflejos y le dice que no involucre a Layla porque intenta protegerla. Pero bueno, ella encuentra el escarabajo en la bolsa y se involucra. Por cierto, ¿qué crees que va a pasar en los próximos episodios? Deja un comentario por aquí debajo y te leo. Unos supuestos agentes de policía irrumpen en casa de Steven alegando que ha robado algo del museo. Layla se ha escondido en el tejado con el escarabajo y no encuentra nada, pero se llevan a Steve. Los policías forman parte de la secta del malo y le llevan a su base. Mientras tanto, en el camino le revelan a Steven que ha matado a muchas personas y ha cometido bastantes delitos bajo el nombre de Mark. Se queda sola a su momento en el coche y discute con Mark diciendo que nunca más le va a ceder el control porque ha hecho cosas horribles. En ese lugar está el malo y en un principio habla tranquilamente con Steven. Le comenta que Konsu no puede hacer gran cosa sin su ayuda porque se ve que puede mover objetos por el viento y poco más. También le revela que él era el anterior avatar de Konsu, pero no le gustaba ser su puño vengativo y se unió a Amit porque ella juzga a la gente antes de que hagan algo malo y sabe si en un futuro lo van a hacer o no. Por esto conoce bastante bien a Konsu y sabe lo que le está diciendo a Steven. Tengo una buena teoría sobre Mark, Konsu y Steven que creo que puede llegar a cumplirse, pero la voy a comentar un poco más adelante. Como era lógico, el malo había secuestrado a Steve porque quiere el escarabajo dorado, pero lo tiene Layla y Steven le dice que no está ahí. Sobre el escarabajo dorado nos revelan que está directamente relacionado con Amit, porque el malo es su avatar humano y ella necesita que la encuentre para restaurar todo su poder. El escarabajo es una especie de brújula que guía a su portador hasta donde se encuentra Amit, que estaba claro que sería en Egipto. Amit regaló a su primer avatar un bastón para poder juzgar los actos de las personas sin que hubieran hecho nada todavía. Ese es el bastón que tiene el malo, pero solo contiene una pequeña parte del poder de Amit. En los dos primeros episodios vemos que se utiliza para juzgar y acabar con la vida de algunas personas y también para invocar chacales y puede que otros seres mitológicos más. Justo después de la charla llega Layla, le da el escarabajo dorado a Steven creyendo que es Mark y le dice que invoque al traje, pero… Steve no sabe hacerlo y huyen corriendo. El malo invoca a un chacal que es invisible para todo el mundo menos para Steve porque tiene los poderes de Konsu, pero aunque nadie lo vea el chacal es real porque golpea varias veces a Steve y a Layla. Mark insiste en tomar el control, Steven no le deja e invoca al traje, pero no es el traje de Mark, es un traje elegante de color blanco, que es el que podemos ver en algunas imágenes promocionales de la serie. Steve pelea un poco con el chacal, no consigue vencerle y cede el control finalmente a Mark. Mark invoca al otro traje, vence al chacal y llegamos a un momento clave. Ahora Mark tiene el control y Steven es quien está en los reflejos. Steve no puede retomar el control a no ser que Mark le deje. Los dos personajes discuten y Mark se enfada. En el pasado Mark hizo un pacto con Konsu en el que le ayudaría y Steven no se involucraría. Como al final Steve se ha involucrado, Konsu dice a Mark que es un egoísta. Igualmente, ¿qué gana Mark con el trato? Parece que no gana nada, pero hay un aura misterioso en todo esto. Es posible que Konsu eligiera a Steven como su avatar. Le comentó que tendría que hacer cosas que no le gustarían y puede que Steve solo le pidiera que eso no afectara a su vida. Así podría haber nacido la segunda personalidad de Steven como avatar de Konsu. Cuando toma el control del cuerpo para servir a Konsu, Steven no se entera de absolutamente nada y cuando Steve está al mando vive su vida como puede. Así el protagonista no tendría cargo de conciencia y no sería responsable de lo que hace como avatar de Konsu. También Mark le dice a Steven que cuando cumpla su cometido desaparecerá y podrá vivir su vida tranquilo. La personalidad de Mark intentaría que Steven no se enterase, pero como lo acaba haciendo las cosas cambian y Mark toma el control aunque Steve no quiera. A lo mejor esta idea es una locura, pero creo que sería una explicación muy chula para el trastorno de identidad que sufre Steven. Layla observa como el malo encuentra en la calle el escarabajo dorado y Mark se entera porque se lo ha dicho Konsu. Por eso al final del episodio Mark está en Egipto con el cuerpo de Steven. De lo que no sabemos absolutamente nada para el siguiente episodio es qué va a pasar con Layla. ¿Habrá viajado también a Egipto? Y probablemente también veamos como Steven y Mark hacen las paces y se ponen de acuerdo. Porque yo pienso que las dos personalidades utilizarán los poderes de Konsu e identificaremos a cada una de ellas por el traje que esté usando en un momento u otro. Si ya ha salido el tercer episodio de Caballero Luna y he hecho el vídeo lo tendréis por aquí arriba. Y si todavía no está os dejo la lista de reproducción con los vídeos de esta serie. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en otro. Adiós.